Bueno, ahora vamos a tener un invitado que a mí me encanta porque yo no sé si a ustedes les gustan los bonsai y no sé si conocen el jardín japonés. Si no conoces el jardín japonés, no sabes lo que te estás perdiendo. Tenés la posibilidad de hacer un recorrido hermoso. Hace poco fui con mi hija más grande y yo llegué toda feliz pensando que le iba a poder dar de comer a los peces. No se les da más porque claro, se les dio mucho de comer y ya no se les puede dar de comer. Cualquier cosa se les daba. Claro, entonces dijeron que no y yo estaba totalmente afligida porque yo de chica iba a darle de comer y me fascinaban esos peces maravillosos. Pero el jardín japonés es hermoso y tenemos un invitado. Mirá, miren lo que nos está rodeando, a ver si pueden mostrar un poco. Esto es bonsai, que son estos árboles pequeños, espectaculares. Voy a leerlo porque nuestro invitado es Alejandro Sartori, director de la Escuela de Arte Bonsai. Es el presidente del Centro Cultural Argentino de Bonsai. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Ahí está. Le quiero dar un beso enorme a Sergio, que es prensa del Jardín Japonés. Y además quiero decirles algo, si les gusta el sushi, el sushi más rico de la Argentina está en el Jardín Japonés, te lo juro. Andá y probálo. Pero digo, es un arte el tema del bonsai. Y recién decía pregunta fuera de cámara porque yo sé si es un mito o qué, pero no está convencido que es difícil cuidarlos, es difícil hacerlos. Es un ser vivo, indudablemente hay que tener ciertos cuidados, pero no es tan complejo. Uno sabiendo las técnicas básicas del cuidado, puede hacer casi con cualquier árbol, cualquier planta un bonsai. Pero ¿cómo se empieza? O sea, yo lo miro y digo, ¿hay una semillita especial para hacer bonsai? O ¿es la semilla normal? O ¿se agarra una ramita? ¿Cómo se hace? Se lo va haciendo. Ninguno de estos, menos el pino negro, un kuromatsu, está hecho de semillas. El resto está hecho... De brotes. De gajos, de brotes. Claro, sí. Podés levantar plantas de la naturaleza y transformarlas en bonsai. Hay muchas técnicas, no solo de semillas. A ver, acá dice el bonsai matsuri, ¿así se nombra? Matsuri quiere decir en japonés festival. Es el evento anual que celebra este jardín japonés que veníamos hablando recién. Hace 20 años que tienen esta exposición y me parece que es un buen momento. Si no conoces de qué se trata, porque es espectacular, es una cultura maravillosa. Y bien, como bien pensaba Gabriel, mucha gente cree que viene de una semilla. Y no, hay todo un trabajo detrás con los brotes y con las... ¿Cómo se hace? Este fin de semana que estamos exponiendo en el bonsai matsuri, hay 40 ejemplares. Todos de distintos. Se expone uno por artista. Y son todos distintos artistas del país que van a estar. Es decir, que el que concurre y quiera algo de asesoramiento, van a estar casi todos ellos para poder explicar. ¿Cómo se hace? Sí, claro. ¿Cómo es de cero? Brevemente decir, bueno, agarro. ¿Cómo hago yo un bonsai? Bueno, primero, antes de llevarlo a esa maceta tan diminuta y de cerámica tan linda, van a recipientes más grandes, que se llaman de entrenamiento, para hacer las técnicas mucho más rápido de poda. Ajá. Cuando podamos, el árbol, el verde, podamos un porcentaje de raíces para equilibrarlo, ustedes piensen que el bonsai es como una fabriquita. Las hojas piden agua, las raíces le mandan agua. Si yo dejo mucha raíz y poca hoja, va a estar desbalanceado el árbol. Bueno, entonces, las podas tienen que ser pensando en esa armonía de distribución de energías de árbol. Perdón, ¿se puede hacer bonsai de todo? Casi de todo. Nosotros buscamos plantas que tengan hojas chicas, entrenudos, cortos, que lignifiquen, que hagan madera, que son las que, entre comillas, que más nos obedecen. Claro. Pero, por ejemplo, este tamañito, ¿cuánto tiempo tiene? Y esa plantita debe ser de un gajo, debe tener ocho años. Ah. Más no. Pero voy a decir, la hice de un gajo. Yo digo, en casa, agarro, pongo el gajito, ¿cómo hace? No, ya sé qué es la técnica. La técnica es milenaria. No, ya sé, pero quiero saber cuál es la técnica, qué se reduce o qué se hace para que el árbol no crezca. Bueno, trato de comentarte todas las dudas esas. Primero, en ese recipiente dejamos crecer. Crece largo. Cuando crece en largo, crece en ancho. Entonces, vuelvo a podar. Me vuelvo a quedar con el tronco y unas ramitas. Vuelve a brotar y vuelve a crecer. Ahí empiezan a salir ramas secundarias, ramas terciarias. La que lo clave la poda. Es poda. Siempre hacemos poda en bonsai para mantener ese formato de árbol añoso que es lo que buscamos. A ver, a ver, en realidad, la poda es la clave para todas las plantas. Para todas las plantas. Pero en este caso ayuda que la poda tenga que tener el tamaño. La poda incentiva el crecimiento de la planta. Lo motiva, claro, tal cual. Por ejemplo, aquel, el kuromatsu, el pino negro, ese está hecho de semilla. Ese planté la semilla hace 15 años. Y ustedes ven que por 15 años tiene un tronco muy grueso, unas raíces muy lindas. Divino. Porque aplicamos distintas técnicas. En cada extremo de rama, durante una temporada lo dejo crecer. Un metro y medio, dos metros. Y ahí engrosa el tronco. ¿Lo mantenés en ese tamaño? Esa rama de sacrificio la saco, esas largas, y me quedo con... Con el tamaño que vos querés. Y te hago una pregunta. Este, por ejemplo, este, que está abrazado a una piedra. Es uno de los estilos que se llama ijizuki, abrazado a la piedra. Eso comenzamos con un gajito. Primero tengo la piedra, un gajito que lo pongo con las pequeñas raíces arriba. Mi técnica es envolverlo con venda elástica y lo pongo en un envase largo. ¿Luz? No, no, el envase negro. No, pero digo, además, ¿es importante la luz? Siempre afuera. Lo consagran siempre afuera, nunca adentro. Y lo voy regando, esas raíces, como tienen fototromismo negativo que van a buscar el centro de la tierra, van creciendo. Y cada año le voy cortando un poco de la maceta mostrando las raíces. ¿Cuántos años tiene este? Ese tiene 25 años. ¿Son plantas longevas? Todas son longevas. ¿Todas? ¿Cuánto pueden llegar a durar? Mucho más que nosotros. Un poco la intención del bonsaísta es dejar la herencia para que alguno de la familia u otras personas pueda... Claro. ¿Cuánto tiempo lleva desde que vos empezás con el proceso hasta que decís, bueno, esto ya es un bonsai? ¿Cuánto tiempo puede tomar? Por ejemplo, en ese, en el pino negro. Depende un poquito de la búsqueda de cada uno. Para mí, yo estoy insatisfecho con lo que logré hasta ahora. Yo quisiera una planta... Porque las técnicas que aplico son para que parezca más viejo de lo que es. Ah. Hay momentos que ponemos alambre en las ramas para horizontalizarlas. El árbol viejo, las primeras ramas caen, muestro raíces. Son todos síntomas de un árbol dañoso. Si yo hice bien el trabajo, una planta joven va a parecer mucho más vieja. Pero, Alejandro, el primer bonsai, ¿hay fechas, digamos, en qué año fue los primeros bonsai? Mira, lo que yo considero que los chinos, como la medicina de ellos era la herbolistería, sacaban hojas para preparar sus medicamentos. Cuando se trasladaban por guerras, lo que sea, tuvieron que poner en tinajas para llevar las plantas. Porque si las cortaban, la hoja se secaba y no tenía el poder que ellos buscaban. O sea, hay pinturas de hace más de 2.000 años de barcos chinos trasladando macetones con plantas. Y ese se supone que es el origen porque de sacar hojas se empezó a reducir el tamaño, a compactarse. Y después lo tomaron los monjes, fue un poco la revelación entre la tierra y el cielo. Pero el respeto porque es un ser añoso, viejo, y en toda la cultura oriental se respeta mucho al... Totalmente. Y además es añoso y es bello. Y es bello. Pero es un arte, verdaderamente, porque lo que vos contás es que con técnicas y material externo como alambre y todo, agenerás que es casi una escultura. Claro, es una escultura viva. Es una escultura viva, tal cual. ¿Sabés cuál es la gran diferencia? De que un escultor dice cuándo terminó su obra, acá no podés, porque se va a ir transformando la planta con el tiempo, vos tenés que ir acompañándola. Es un arte vivo, una obra inconclusa. Que participan dos, el arbolito y vos. Yo voy a seguir lo que hace el árbol y el árbol va tratado de ser lo que yo. Van profesionales y aficionados a este... A este evento van profesionales y aficionados. Recién más o menos me dijiste, pero ¿cuántas más o menos esperan expositores? Son 40 plantas, 40 expositores del más alto nivel de bonsai de la Argentina. ¿Y se venden? Eso tenés que hablar con cada uno. Con cada uno. Algunos venden, otros no. Claro. Casi siempre son ejemplares de las colecciones privadas. Las personas que exponen las eligen ustedes. ¿Es una convocatoria? ¿Cómo llegan a ser los 40 mejores? Una convocatoria abierta. Sí, de diferentes ciudades, ¿no? De Argentina. No viene solamente... No, hay de Rosario, de Córdoba, hay de distintos lugares. Y se hace una curaduría de las obras que presentan. Primero fotográficamente, se hace la curaduría y después se los invita a participar. ¿Y para aprender este arte cuánto tiempo? Yo voy a un taller tuyo, ¿cuánto tiempo me lleva para decir, bueno, ya puedo armar mi arbolito? Ansiedad. Te soy sincero, yo tengo 74 años y estoy aprendiendo todos los días. Claro. Pero para hacer lo básico, para poder manejar una plantita, en un par de meses de clase ya tenés los elementos como para decir, bueno, ya sé trasplantar, tengo idea de cómo podar. Tenés que hablar de la parte fitosanitaria, de la parte de... Saber de todo un poco. ¿Cómo alimentar al árbol? Tenemos que darle nutrientes para que... Claro. ¿Hace cuántos años te dedicas a esto, Alejandro? Un poco más de 30, creo, ¿no? Es como una pasión, es imposible. Una vez que estás, es imposible, ¿no? Todos los días viéndolos. Viéndolos. ¿Y cuánto puede llegar a salir desde... cuál es el mínimo que podemos comprar un arbolito? No, no le haces la pregunta a la persona indicada. Yo de precio... No sabes nada. Pero te puedo... Pero son muy caros, te puedo preguntar eso. Y ese pino hoy debe estar en 1.200, 1.300 dólares. Y sí, sí, las plantas... ¿Andás cualquier vivero? Sí, sí, sí. No quiero faltarle el respeto al resto de las plantas porque son todos anteriores vivos. No, no, pero... Yo pregunto porque no tengo idea, ¿viste? Si son imposibles o son... ¿Tienen un valor agregado de laburo, de amor? Estamos hablando de arte vivo. Claro. Es un arte. Entonces, no es solo el valor de la planta, son el trabajo que se hizo a través del tiempo. Son horas de trabajo. ¿Y cuáles son las redes para aquellos que se empiezan a interiorizar o que les gusta, les fascina el mundo bonsai, para conocer un poco más, Alejandro? Bueno, yo tengo mi Instagram, Alejandro-Bajo Sartori, o la escuela Arte Bonsai Escuela. En Instagram, Facebook... Vamos, el sábado 16, el domingo 17 de noviembre, de 10 a 18.45, organizado por la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, que por supuesto administra nuestro amado jardín japonés, como les contaba recién, y supervisado por el director de Bonsai, Javier Maure. Bonsai Matsuri, así se llama este evento anual, que celebra el Jardín Japonés de Buenos Aires. Hace más de 20 años tienen este evento y vienen profesionales, aficionados de todas las ciudades. Ojalá que siga creciendo. Te felicito, Alejandro. Es hermoso. Vos no estás conforme. Es hermoso, por más que no estés conforme, porque es un laburo increíble y tiene que ver con algo muy lindo que decías recién, y tiene que ver un poco con la cultura japonesa. El respeto por lo mayor, la admiración y la belleza. Así que te felicito. La van a romper toda el Jardín Japonés. Siempre, mirá, pasás el fin de semana por la puerta del Jardín Japonés. Yo te casé ahí. Y ya te casó. Te podés casar en el Jardín Japonés si pedís turno. Pero más allá de eso, filas que pegan la vuelta al Jardín Japonés para ir a disfrutar de un lugar maravilloso. Y en esta oportunidad, el sábado 16 y el domingo 17 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, tienen la posibilidad de disfrutar este arte milenario hermoso, que como bien nos decía recién Alejandro Sartori, tiene que ver con los gonsai y con el arte, con lo que significa este arte vivo para que ustedes lo puedan disfrutar. La verdad, gracias por habernos visitado y que sea un éxito este fin de semana. Muchísimas gracias. Y gracias, Sergito, por haber acompañado a mi amado Jardín Japonés aquí en el programa. Repetime, Gabo, que no escucho nada. Nos vamos con Marisol Grasso, soy una amiga, Marisol Grasso, Marisol de la Fuente. Quiero contar algo, tres personas a la vez me hablaban y me marié. Me voy con Marisol de la Fuente porque la extrañé tanto que la confundí con Marisol Grasso.